Muy buenas chavales, soy Canelo y estamos en Rainbow Series Y antes de empezar con el vídeo quiero traeros un sorteito Que bueno, ya que hemos cumplido 300.000 suscriptores en Youtube Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones Estuve ayer leyendo los comentarios y bueno, también estaba en directo Y en fin, me felicitasteis en directo Y en fin, que desde el corazón Muchísimas gracias compañeros Pero antes de empezar con el vídeo, como iba diciendo Auki España se ha puesto en contacto conmigo para sortear 3 cositas En este caso es tanto un teclado mecánico Como una cámara webcam que graba en 2K Y unos auriculares inalámbricos Justo los acabaréis de ver todos ellos Y es muy fácil participar, puede participar todo el mundo Y es muy, muy sencillo ¿Cómo? Pues bien, como vais a ver justo ahora Tendréis abajo este enlace en el cual será pues mi Twitter ¿Vale? Tienes que seguir tanto la página de Auki España Como a mí y obviamente dar un retweet Acabo de ponerlo hace escasos minutillos Así que chavales, mucha suelta a todos Y lo he dicho, tenéis tanto los auriculares como el teclado Como la webcam 2K Y sinceramente si queréis empezar a grabar o hacer directo o lo que sea Y no tienes la oportunidad de oye De poder comprarte nuevos periféricos o lo que sea Pues tío, participa que es totalmente gratuito Y lo he dicho, muy fácil Seguir a Auki España Y a mí, ya está Poner aquí un retweet Y listo Así que, ahora sí que sí mi gente Os dejo con el vídeo Haremos un especial 200.000 suscriptores Pero de momento estoy planeando qué hacer Porque, si digo la verdad Me ha venido todo muy de repente Así nada, lo he dicho Participad en el sorteito Ya sabéis que Simplemente conseguirles y darle el retweet A mí me hacéis un gran favor Porque, oye, esto me beneficia a mí En el sentido de que Me darán más cosita en próximos sorteos ¿Vale? Por ejemplo, imagínate Que ahora la página de Auki España Ve que hay mucha participación De parte nuestra Digamos, de nuestro canal Pues qué pasa Pues en el siguiente sorteo En vez de ser, por ejemplo Un teclado, una cámara Y unos auriculares Igual es un monitor Es una, qué sé Una consola A saber, ¿vale? Así que lo he dicho Si me hacéis ese favor Simplemente de seguirles Y darle el retweet a este tweet Pues más que perfecto Y en fin Ahora sí que sí Os dejo con el vídeo Hasta ahora Let's go, compañeros Vale, en este caso Tengo que decir antes de empezar el vídeo Que, en fin Estoy grabando con la cámara en 2K Justo la de aquí abajo ¿Vale? La que veis en plan de Hola, ¿qué pasa, compañeros? Para que veáis, no sé El tema de las manitas Que ya que tengo una segunda cámara Pues bueno Aprovecharla, la verdad Igual Bueno, también es cierto Que estáis viendo un teclado nuevo ¿Vale? Este es el teclado Que estamos, en este caso Sorteando ¿Vale? Como premio Y gracias a OK Por, bueno Por este regalazo Porque me regaló a mí Tres cosas Es decir, la cámara El teclado Y los cascos Bluetooth Que la verdad es que están muy, muy guapos Y las otras tres Pues los sorteaba entre suscriptores Así que ya sabéis Tenéis por aquí abajo Los links para participar Y todos los enlaces Por si lo queréis comprar Sinceramente El teclado es muy bonito Está muy chulo Pero, ¿qué pasa? Es mecánico A mí los teclados mecánicos No me gustan nada ¿Por qué? Por esto Se escuchan mucho, ¿vale? Yo con el tema del sonido Soy muy Soy muy tiquismiquis ¿Vale? Y si veo que se escucha mucho Pues No me gusta, ¿vale? Y además A nivel de grabación O sea, yo de estar así O de estar con gente jugando Y que se les esté escuchando O se me esté escuchando el teclado La verdad es que no me gusta, ¿vale? No sé qué pensáis vosotros Al respecto de esto Si os gusta el teclado mecánico Si no os gusta A mí no ¿Vale? Sí Son mucho mejores para jugar Y es cierto O sea, es así O sea, las estadísticas dicen Que con un teclado mecánico Juegas mucho mejor Porque son más rápidos ¿Vale? O sea, al pulsar Es mucho más rápido Pero ¿qué pasa? El sonido me mata A ver si compañero Le tienen que cargar Y porque vaya telita Compañero Llegamos aquí ya un minutillo Que no vea Lo he dicho Tenéis todos los enlaces Abajo en la descripción Y dadle ahí mucho apoyito ¿Vale? Si quiza Oki España Y pues eso compañero Tengo mal colocado esto Vale, ahora sí que sí Let's go Eso sí Las luces dan guapísimas Y además con la cámara ahí está Se ve que te cagas Me voy a levantar al frente Me voy a tomar por culito Está por aquí compañero Ay, me la ha pegado Me ha pegado toda la cara No, pues nada Vale, y ahora que ya me han matado A esto me refiero ¿Cuántas veces Vosotros habéis hecho El desafío este Habéis dicho Hostias Bueno, compero Hostias ¿Cómo carajo Se van a pensar Que vamos a hacer 6 millones de headshots? O sea, 6 millones De disparos a la cabeza ¿En cuánto tiempo? En 12 días 2 semanas No recuerdo Cuánto tiempo ha sido el evento Pero en 14 días 6 millones de headshots Vale, mi gusto Sí, ha sido un completo fracaso Sinceramente Pero un completísimo fracaso El tema del evento Que sí, que está muy chulo Está muy guapo Lo que tú quieras Pero a nivel de desafío No puedes pretender Que los jugadores Jueguen durante 14 días A un mismo evento En el que realmente Sí, está guay Porque realmente Estás calentando Vas a calentar Y todo lo que tú quieras Pero Tío Son armas Simiautomáticas Son No sé Apenas tienes dos balas Con esta Creo que tienes 6 u 8 No recuerdo ahora mismo Pero Tío Es muy poco Es muy poco Como para que encima Le tengas que Le tengas que pegar a la cabeza Para 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 que se compete desafío Yo te digo En este tiempo Bueno, a ver En los días que jugué Habré pegado No te miento O sea 6 headshots Ay, le iba a pegar un cuchillazo O sea, literal Le iba a haber pegado Con el cuchillo Ay, perdimos No pasa nada Pero lo que os digo O sea, es imposible Bueno, es imposible tampoco Pero es muy complicado Pegar a la cabeza El disparar todas a cabeza Literal, ¿vale? O sea, me parece imposible Y yo he dicho Creo que tengo actualmente En el desafío Tengo una O sea, un headshot No sé cuántos tendréis vosotros Pero vamos También es cierto Que este desafío Lo pusieron hace una semana ¿Vale? Si el evento ha durado 14 días En 7 días Pusieron Bueno, a los 7 días Pusieron el desafío De los headshots Vale Pero que aún así Es imposible O sea, yo jugué Solo para contribuir Digo, a ver si se lo pasan Se lo he quitado, compañero Sorry Se lo he quitado, bro Sorry Ay, el pobre Para una vez que mata a alguien No me mata, tío Pobrecito Es que, pobrecito A ver, nomás que me quiera matar Si no es capaz de De matar a uno Qué malo es, tío Come on Just trolling me No sé si me está trolleando O es Pum Ahora sí Dejadme en la caja de comentarios Para vosotros ¿Qué opináis de este evento? ¿Ha sido un fracaso? Para mí sí A nivel de espectáculo Muy bonito Todo lo que tú quieras Pero Yo jugué este evento El primer día Y cuando pusieron el desafío Ya está Jugué dos días Si quieren que hagan O sea, si quieren que juguemos Durante 14 días Para conseguir 6 millones de headshots O de disparos a la cabeza No sé Que pongan personalizadas En este sentido ¿Cómo? Que puedas poner otros armas Aunque seas Si miras lo que tú quieras Pero otros armas Son las copetas normal y corrientes Son la tal Pero Qué pesado, tío Chaval, no será el cansino, ¿no? Si luego no da ni una, cabrón Ahí está la llave ¡Coño! Mira, el segundo headshot Pero que es muy complicado Y además tiene una cosa En PC es más fácil Disparar a la cabeza Por el tema de, yo qué sé Teclar, ratón y todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero es que en consola Es más de lo mismo O sea, también es obviamente complicado Y es que aún así Pues se han quedado Creo que no se ha conseguido En ningún momento O sea, en ningún caso Se ha conseguido ¡Ay! Qué mal lo he hecho aquí O sea, en consola Es igual de complicado Qué pesado Qué nivel del misterio aquí este, tío Chaval, no me ha dado ni una, tú El misterio aquí este antes Así que Mi más encera opinión, gente El amuleto Uy, tío, que amuleto El camuflaje que daban Por completar el desafío Qué pesado el chaval En serio, qué pesado es Es que hay tontos Madre mía Ah, que era este El que me quería matar Madre mía, amigo Sí, hombre He quedado casi intencionado Encima, entre retrasaditos Pero, ¿cómo vamos a matar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Come on You are too bad Come on, play Pues nada Esta es la verdad Por no preocuparse Vamos a ir a hablar Más tranquilito Vosotros sabéis Toma piñote Vosotros sabéis En cuánto se ha quedado Por ejemplo En PS4 En cuánto se ha quedado Porque esto se acaba En apenas 4 o 5 horas Pero ¿Cómo pensaban ellos Que íbamos a completar este desafío? O sea, mira Empecé La propuesta al principio Pero han sido 2,5 millones de headshots 2,5 millones De 6 O sea, hemos hecho la mitad Era imposible hacer esto No sé Un desafío Que sí Ha habido veces Que sí Que es mucho más fácil Porque mata A 6 millones De monstruos Como Nothra ¿Vale? Nothra pues sí Porque son monstruos En general Pero 6 millones de tiros A la cabeza Tío What the fuck Normalmente Y te lo digo en serio La gente que juega bien Y te lo digo de verdad ¿Vale? La gente que juega bien O que sabe jugar Y que es buena Todo lo que tú quieras No se pone a jugar este evento La gente que juega bien Se pone a jugar ranked Pero la gente en plan Tío Que estamos diciendo De pegar un tiro a la cabeza ¿Sabes? En plan Y que estás ahí con dos balas O sea Que si ya fallas una Ya vas a morir Prácticamente Me estás diciendo Que tienen que apuntar Todos a la cabeza Y disparar siempre a la cabeza Para matar Porque Si no lo completan el desafío No sé Me parece un poco No sé Vale me ha sido un fracaso Sinceramente Y por eso No sé que habría Puesto de tu tiro Pero Fracaso absoluto Si hubieran dicho Que se mate 6 millones de veces Pues sí 6 millones de veces Muy fácil Incluso 10 millones de veces Muy fácil Pero 6 millones de tiros a la cabeza Compañero Estás más que Más que confundido Lo que no entiendo Es si van a dar el camuflaje A todo el mundo Aunque no lo hayamos superado Vale Porque Tener en cuenta Que ese camuflaje Si nadie lo tiene Es como algo Que nunca existió Vale No es algo exclusivo Porque realmente Nadie lo va a tener Y ya que está hecho ¿No crees que lo daría? No sé Compañero Joder macho Que ya va a ir a mí A ver Uno para la derecha De izquierda Venga Gatos ahí Es la única manera De poder pegar De un gesto Que el tío Esté el quieto Y me la pega a mí ¿Él me ha pegado? No Yo que te digo Que tampoco te interesa Pegar un tiro a cabeza Es que lo que te digo Para que vas a pegar Un tiro a cabeza Si uno al pecho También te mata Es que aquí es absurdo ¿Sabes a lo que me refiero? Es absurdo Que quieran poner Ese desafío La verdad Madre mía Que malo El que estaba dentro Bueno Se le ha visto muy ridículo Y yo cuando lo vi Yo fui muy positivo Porque me dijo un arco Y dice ¿Qué son? ¿6.000 de tiros a cabeza? Digo Sí Digo Bueno va Digo Eso la gente lo va a conseguir Porque Porque sé Pero claro Si tienes en cuenta Que realmente La gente que va a jugar a esto Es gente Pues que no sabe jugar mucho O que Yo que sé O que Como yo Yo me invito para farmear al alfapack Y para ganar puntos gratis Ya está Vale Y me dio igual pegar un tiro a la cabeza Y pegarlo al cuerpo Mierda claro ¿Por qué? ¿Para qué voy a pegar un tiro a la cabeza Si el cuerpo también mata? ¿Vale? Como acaba de pasar ahora El capitán me ha pegado un tiro a la cabeza Y me ha reventado Bueno Y obviamente Yo entiendo Que quieran hacer un desafío Pero claro Tiene que ser un desafío realista Si no sería Tío Pues pues En plan A ver si tienes Es que es imposible ¿Cuántos de vosotros Habéis hecho más de 10 quesos aquí? Y si es así ¿Cuántas horas le habéis echado a este modo de juego? Yo le habría echado a lo mejor Como Unas Bueno claro Es que es diferente Yo le habría echado unas 4 horas Lo he matado ¿Verdad? Sí Vale ¿Él me ha pegado a cabeza? Vale Ninguno me pega a cabeza Pero hemos muerto todos Toma Carre el amigo Pero no O sea El primer día Le eché muchísimas horas El primer día Pues tuve un directo Me pegué como A lo mejor 5 No No 3 y tantas Pero 4 o 5 horas me pegué Era una locura Vale Porque estaba súper chulo Súper entretenido Por ejemplo Vale Pero ya está Ganas Sí Ganas alfapack Muy bueno compañero Ganas alfapack Ganas puntitos Pero ya está O sea Te vale para calentar Y tampoco Porque realmente son armas Que no tienen mira No tienen retroceso No es Sabes No es algo que tú vayas a usar Si me dice que es un arma Que usamos normalmente en partida Pues sí Pero en este caso Pues no la verdad Y que me he dado un poquito de tema Yo este teclado Se lo doy a mi hermano Porque él sí que lo va a usar Porque a él le da igual El tema del sonido Y te digo que mi hermano También juega y todo eso Y dice que coño Que es bueno Y yo siempre he dicho Los teclados mecánicos Son mucho mejores que los de membrana Porque por el nivel de De precisión que tienes Al nivel de Pues eso De pulsar las teclas Vaya Vale Van a tirar aquí una piñita Ahí está Oye la piñita ahí No sé si le he dado ¿Qué viene? ¿Anda bien? ¡Holy shit me! ¡Wow baby! Y yo te digo Atentos a la killcam ¿Vale? Igual si me pongo a verla En cámara lenta Pues te digo Hostia pues Pues no le da la cabeza Pero ¿No piensas que le pegan la cabeza? Bueno no Igual le he pegado en el pecho O en el costado Pero no sé O sea ¿Qué pasará con ese camuflaje ahora? Yo quería ese camuflaje Porque estaba todo guapo Pero No me voy a poner aquí A echarle 14 horas al día Para nada Porque realmente Tío Que nos hemos quedado A menos de la mitad En 7 días Entre todos los millones De jugadores que jugamos R6 Es imposible chavales Es imposible Y en consuelo más de lo mismo Dejadme en la caja de comentarios ¿Cuántos millones de headshot Y de desafío era? Porque otra cosa Creo que era en Xbox Donde había Creo que era El desafío de 7 millones En vez de 6 Como era aquí De 7 Y creo que en PS4 Era de 5 con 5 millones O sea Eran diferentes Diferentes Desafíos Vaya En plan Si Era de pegar headshot Pero eran diferentes números Y en fin chavales Lo he dicho Más que dar por aquí Este vídeo Lo he dicho Participar Que es totalmente gratuito Tenéis por aquí El tecladito Que está súper guapo Mirad como mola Y demás Me encanta la cámara ¿Sabéis por qué? Porque tiene unos colores Súper vivos Pero muy muy vivos ¿Vale? Para ser eso Con el tema del sonido Lo odio O sea Odio el tema del sonido Porque yo soy mucho de moverme Y estaría todo el rato así La verdad Y no me gusta que se escuche eso A lo mejor Yo que sé Cuando juego a juegos de historia Lo que sea No me gusta que se escuche así Saben Que sí Que es mucho mejor Y yo sé que sería Mucho mejor jugando Con un teclado mecánico Porque además Me muevo mucho Y hostia Pues el tema de ayudarme Con el movimiento Pues esto sería todo Lo perfecto posible Pero Prefiero que no se escuche Vale A jugar bien en este caso Y nada chavales Un placer Participad en el sorteo De aquí abajo En la descripción Seguid a Auki España En Twitter Y en fin chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau